Hola, estoy acá para ayudarte. Nuestra plataforma llegó para que puedas encontrar información clave para tu negocio de manera simple. En la parte superior hay tres módulos. Mis búsquedas, mis productos y mis compañías. En este video vamos a mostrarte el módulo Mis búsquedas. Lo primero que tienes que definir es si estás interesado en ver las importaciones o exportaciones y de qué país. Imaginemos que tu negocio está relacionado a las computadoras. Verás que hay hasta cuatro criterios de búsqueda. Por descripción comercial, por partida aduanera, por importador y por exportador. Podemos buscar un producto por la descripción comercial escribiendo una palabra que lo describa, como por ejemplo, laptop. Si conoces algún importador de computadoras, también podrás incluirlo en tu búsqueda. Con al menos un criterio de búsqueda en la caja de filtros, ya podrás escoger las fechas y encontrar información con solo presionar el botón Buscar. Podrás apreciar que tan solo en un clic se muestra un panorama completo de las laptops importadas por Saga Falabella en cinco tablas. Por partida, país, importador, exportador y vía de transporte. Para asegurarnos con cuál de estas partidas se importan las laptops, hacemos clic en Ver registros para ver el detalle del contenido. Efectivamente, esta partida es la que estamos buscando. Ahora vamos a enfocarnos en ese producto. Lo seleccionamos y afinamos nuestro filtro de búsqueda. Con este resultado específico, ahora puedes analizar y descubrir información valiosa para tu negocio. Como por ejemplo, todos los importadores de laptops rankeados por niveles de importación. En la última pestaña, tendrás la opción de ver toda la información junta y al detalle. Y si deseas también, podrás descargarla en Excel. Ahora sabemos que esta es la información necesaria para nuestro negocio. Esta partida la vamos a agregar a Mis Productos con el fin de acceder a ella de una manera directa y hacer también múltiples análisis gráficos en los módulos Mis Productos y Mis Compañías que explicaremos en los siguientes videos. Únete a Veritrade y te ayudaremos a hacer crecer tu negocio.